Entonces, primer caso, vamos a encontrar el valor de K. En este caso, el valor de K son 6, porque estamos hablando de 6 meses. Y hay 6 valores, 6 porcentajes dentro de ese producto. Entonces, primero vamos a sacar ya la operativa. Sacamos primero el promedio. Mi promedio probabilístico va a ser la sumatoria de I es igual a 1 de N, de XI entre K. Entonces, el primer caso, mi U de XI, ¿cuáles son los valores? Todos los valores que aparecen. Aparece en este caso entre 6. Sería 16, primer paso. ¿Más quién? 25. ¿Más quién? 39. ¿Más quién? 48. ¿Más quién? 48. ¿Más quién? 72. ¿Por qué se suma 2 veces 48? Porque son 6. Son 6 valores que tenemos que hacer. La mayoría hubiera puesto solo un 48. Dije la mayoría. No sé si lo hicieron bien. Entonces, si no, si lo hicieron bien, excelente. Si no, ya les dije que esa era la falla. La búsqueda de la falla es ahí. ¿Por qué? Porque es un histograma. Los histogramas se repiten los valores. Entonces, hacemos la fracción. Hacemos fracción. Sería 16, más quién? 25, más quién? 39, más quién? 48, más quién? 48, más 72. Y todo esto lo dividimos entre 6. Y el valor nos da un 41.33333. Entonces, mi 1 de X es 41.... Uy, perdón. Me da 41.33333. Ok, primera trampa. Tengo que poner la cantidad de alimenta. No es lo que se repite. Es decir, los valores que tengo. No hay unos que se repiten. Porque eso es, por cada mes van variando. Dime. Ya, porque el 48 tiene dos porcentajes. Este y este. El 48 se repite porque tiene dos porcentajes. Entonces, de ahí se repite el 48. Entonces, ya ese es el 48. Hay que tener cuidado. O sea, hay que ver si se repiten porcentajes. Este porcentaje es el número que se va a repetir en todos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Ya, ya podemos sacar la varianza. Varianza al cuadrado es igual. En este caso, todo. Recordemos, pongamos la fórmula. Porque siempre es bueno poner la fórmula. Es la sumatoria de X y menos mu de X elevado a la 2 entre K. Entonces, ¿qué sería? Ya, K es 6. Hacemos lo mismo. Cada uno, 16 menos 41.3 periodo. Así lo voy a poner, pero es para que me alcance. Eso se repite cinco veces el 3. ¿Verdad? Es para que me alcance. Eleva a la 2. Más 25 menos 41.33. Eleva a la 2. Más. Recuerde que eso lo tengo que poner en decimal. El otro sería 39 menos 41.33 al cuadrado. Periodo. Más. Uy, no me va a alcanzar. 48 menos 41.33 periodo al cuadrado. Más 48 menos 41.3 periodo al cuadrado. Y más el último. 72 menos 41.33 periodo. Ok, repito que eso hay que usar los cinco dígitos. Porque yo siempre les dije que hay que usar los cinco dígitos. Entonces ponemos fracción. 16 menos 41.3333. Eleva a la 2. Más 25 menos 41.33333. Uy, me hace uno más. Eleva a la 2. Más 35 menos 41.33333. Eleva a la 2. Más. Si por casualidad la calculadora no le suma a todos. Tendrían que ser primero la suma. Separados. Y después lo dividen entre 6. Esa es la otra forma de. Si no me da ese, ¿verdad? ¿Cuál sería que yo al último? 35. Estamos con el 48. Más. 48. Menos. 41.3333333. Eleva a la 2. Voy a ser sucio porque yo sé que no me va a dar. No me va a dar todo. Entonces aquí lo multiplico por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Porque son 2. Eso se puede hacer. Pero ustedes si no lo van sumando. Para no escribir tanto. Más. 72. Aunque yo creo que si hubiera alcanzado. Menos 41.33333. Eleva a la 2. Y todo esto. ¿Divido entre quién? Entre 6. Chicos. Ahí lo multipliqué por 2. Porque hay 2. Eso es un truco matemático. Uno lo hago para que se vea simplificado. Y el resultado me queda. Delta al cuadro de X. Es igual a 329.66666. Ese. Ese sería nuestra varianza. Aquí el gran problema es. ¿Cómo meter eso? Dentro del proceso de la calculadora. Entonces. ¿Cuáles son los valores? Ya. Y si tenemos eso al primero. Lo podemos meter acá. Bueno. Ustedes lo subdividirían acá. Pero yo lo voy a hacer. Como muchas veces se pone. A la par de cada valor. Hay veces la varianza. Digamos. Aquí pone. La varianza. Eso sí. Hay que poner el nombre del señor. Ya a este señor. Si le gusta ponerle. Que les ponga su nombre. Chevy Chef. Entonces. Es. Ponen. 39. Ay señor. Ponen. 300. 29.6666666. Chevy Chef. También otra forma de hacerlo. La mayoría de los libros. Aparece. Aquí. A la par del punto. Entonces. Ponen. Varianza. X. Aquí. Se pondría. Ese señor. Vamos a poner aquí. Sería. 329.6666666. Por. El 37%. Que sería esto. 0.37. Punto 37. Y el resultado. Me da. 121. Se pone así. 121. Punto. Siempre se pone entre paréntesis. 97.000. Perdón. 666. Entonces. Se pone entre paréntesis. Aquí. Por. 46%. Nada más. Se regresa. Multiplican por el 46%. Eso es lo bonito. De la calco. Que podemos regresar. 151. Coma. 64. 4. 4. 4. 4. 666. Repito. Eso es lo que me está tirando. Cada uno de los. 666. En este. Del 92%. Casi el total. Entonces sería por el 92%. Sería 303. Coma. 29.332. 29.332. El otro. Lo hacemos con. El 37%. Me da lo mismo que el anterior. 121.97.666. Porque es el mismo 37%. Aquí este también va a ser el mismo. 303.29.332. Y este señor va a ser lo mismo. ¿Cuál sería el valor? 121.97.666. Estos serían los valores de cada una de las varianzas de cada elemento. Y esos son los valores que se le ponen.